Música Con esto es STEM, la nueva tendencia donde se le enseña a los niños los básicos de lo que es ciencia, tecnología, education, matemática y matemática. Los 10, 0. El desarrollo de la ciencia y la interacción con la naturaleza. Música STEM es una dinámica que atiende las áreas de matemática, ciencia y ciencia integrados con la tecnología a la vanguardia con la educación hoy en día porque eso es lo que los estudiantes de nuestro día a día bregan con ellos en su casa, en su ambiente, en su entorno. Música Y por eso es que estamos aquí trayendo estos libros y trayendo estos programas para los niños, para que ellos aprendan y para compartir la comunidad de negocios con la comunidad de gobierno, con la comunidad de la escuela, para que todos trabajemos juntos. Y por eso es que estamos con mucho orgullo de estar aquí. Muy divertida la actividad, los estudiantes están bien motivados a trabajar, han hecho robots, han hecho catapultas, están trabajando en el área con los más melos, todo un éxito. Música Para mí es bien importante que podamos desarrollar a nuestros niños y a nuestras niñas para que no tan solamente estén entrenados en lo que debe ser el futuro, sino que sean líderes en el futuro de la educación. Música Música Música